Buenas noches a todos jóvenes de esta asignatura, el seminario de entornos virtuales de aprendizaje. Estamos hoy a 8 de agosto y vamos a hacer la revisión del encuentro sincrónico número 4. Este es un eje que tiene un compromiso grupal. Ya vamos a prepararnos, pues antes de iniciar la grabación estaba hablando con los compañeros, con los profes e indicándoles que la entrega final ya es nuestro classroom, de nuestro classroom, de nuestro site, de nuestro diseño de mediación que vamos a aplicar con los estudiantes, con los jóvenes, con el grupo académico, incorporándole la mayoría de los elementos que nosotros podamos diseñar o construir o encontrar para abordar una problemática que encontramos latente en nuestra comunidad estudiantil. Seminario de entornos virtuales de aprendizaje en el eje 4 tiene una pregunta y es la siguiente. ¿Son los mecanismos de comunicación sincrónico y asincrónico generadores de espacios de sano debate? Acá, en este inicio, el profesor Harold Álvarez, en compañía con el profesor Gerson Torres, van a hacer una revisión de estos contenidos en la manera de, como pregunta, como interrogación dialógica entre los dos y vamos a establecer si en verdad estos elementos de comunicación o estos espacios de comunicación generan un sano debate en la comunidad. Esto también es pertinente toda vez que actualmente encontramos con procesos de comunicación en la que, por ejemplo, en la política se generan muchos enemistades, se generan conflictos, se genera un proceso que nos va a distanciar del mensaje. Vamos a perder el foco porque se integran en la comunidad, en la comunicación y en la comunidad elementos de sensibilidad, por ejemplo, intereses políticos y esto va a desdibujar la comunicación si llega el momento de causarse una inconformidad en el proceso comunicacional. Entonces, repetimos la pregunta. ¿Son los mecanismos de comunicación sincrónico y asincrónicos generadores de espacios de sano debate? Así como este encuentro que es sincrónico porque estamos nosotros conectados y podemos hacer un intercambio de ideas y contenidos, pues también vamos a tener, por ejemplo, los foros donde ustedes publican una respuesta y el resto la irá a comentar. El video que nosotros generamos de esta videoclase se postea y algunos, les agradezco, han hecho algunos comentarios y aportes para complementar, refutar o soportar esa invitación que se hace en el documento audiovisual, que es un video. Vamos a revisar, dice, introducción, herramientas para la interactividad cooperativa, caracterización del aprendizaje cooperativo, equipos de aprendizaje cooperativo, métodos de aprendizaje cooperativo, rol del docente en las actividades cooperativas, métodos, perdón, la comunicación en línea, la evaluación en los EVA y bibliografía. Si ven que hay diferentes elementos textuales que acompañan este proceso de comunicación grupal, de comunicación sincrónica y asincrónica y grupal. De ahí la importancia de trabajar en grupo, pese a que hay algunos profesores, algunos integrantes que hacen el curso del trabajo individual, el trabajo, el MOOC creo que se llama el MOOC de aprendizaje colaborativo y trabajan individualmente el módulo. Pues la invitación es a que no dejemos de que estas habilidades grupales que nosotros logramos experimentar con los estudiantes se pierdan, porque nosotros también necesitamos estar actualizados en el desarrollo de estos procesos educativos. Hay una introducción, herramientas para la interactividad cooperativa y tenemos en esta presentación unos elementos. Vamos a mirar acá. Acá está la explicación de estos cuadrantes que está arriba. Entonces acá tenemos las dos variables de tiempo y espacio, tiempo y lugar, tiempo vertical, mismo tiempo y diferente tiempo y diferente lugar y mismo lugar que están horizontales y verticales. Cada uno de los cuadrantes tiene una explicación. Por ejemplo, mismo tiempo, mismo lugar, interacción frente a frente cuando usted está en el salón de clase. Diferente tiempo, mismo lugar, este cuadrante que está aquí. Tareas remotas, cuando uno deja una tarea que la pueden ellos realizar hasta mañana, hasta el domingo, ¿cierto? En el mismo lugar, en la plataforma virtual o en el salón de clase. Mismo tiempo, diferente lugar. Esta es una información o interacción remota. Estamos, como estamos ahora, en diferente lugar, pero en el mismo tiempo porque todos coincidimos a las ocho de la noche. Y, final, diferente tiempo, diferente lugar, que es una tarea de comunicación previamente coordinada, una tarea de comunicación que previamente se debe coordinar sincrónicamente, sincrónicamente, bueno, sincrónico, digo yo, porque deben encajar todos los engranajes de la tarea. ¿Por qué? Porque puedo colocar una tarea sin especificar cuándo es la entrega o dónde es la entrega y voy a generar un teléfono roto. Lo que decimos por un teléfono roto quiere decir de que hasta las actividades que son remotas tienen que tener una, como ponernos de acuerdo, como que una sincronía en la presentación de las actividades. Más adelante, en esta pantalla que aparece acá, están explicados los cuadrantes en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Caracterización del aprendizaje cooperativo. Nosotros tenemos uno de los espacios en los que necesitamos estar interactuando con los estudiantes, dándoles indicaciones y ellos tienen que estar desarrollando algún tipo de actividad. Johansen establece que esto se puede configurar de manera de que cada una de las partes o los interlocutores en este proceso de enseñanza-aprendizaje dé lo mejor de sí y obtenga lo mejor del proceso. Es decir, que cada uno de nosotros aproveche el tiempo que está en la capacitación, en la asistencia, en la formación, para poder vernos beneficiados por el proceso de comunicación o el proceso de formación. En este sentido, ¿qué cambia en un evento de aprendizaje planteado como acción cooperativa de una situación tradicional en el aula de clase? Acá también nosotros vemos que las mismas situaciones de aprendizaje, los mismos espacios del aula de clase los llevamos al escenario virtual. Es decir, que cada uno de nosotros tiene la normalidad de actuar tanto en la forma presencial en el aula de clase como en la forma virtual por los diferentes mecanismos que se presentan, las herramientas, los enlaces web, los servicios web, el acceso por teléfono, el acceso por computador, más de uno está conectado en la computadora o utilizando su teléfono celular, usando una conexión Wi-Fi de cada uno de ellos o ustedes conectados a su plan de datos. Entonces, deben haber muchos elementos que se alineen para poder darse estos procesos de analogía del proceso de la clase, porque ahora es como si estuviéramos en clase, ¿cierto? Ahora es como si ustedes estuviéramos en un salón y todos colocados ahí a la espera de una información en la pizarra o en el pizarrón, que en este caso es la pantalla de su computadora. Ginary levantó la mano. Ginary, cuéntame. Bueno, más adelante encontramos delimitación del concepto de aprendizaje cooperativo. Aquí también los postulados de Stephen Downes están a la orden del día en la que la cooperatividad, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo cooperativo que colaborativo. Cooperativo es con la asistencia del profesor y colaborativo es cuando los estudiantes aprenden entre ellos. Por eso es necesario dar algunas pautas de aprendizaje a los muchachos, pero también es sano dejarlos que ellos trabajen solos, ¿cierto? Pero hay que hacer una orientación, porque a veces puede pasar de que yo les digo para mañana investigan la célula. Entonces yo le pregunto a alguno, le digo a Milton, Milton, ¿qué es la célula? Entonces Milton dice, ¿qué? Yo encontré que la célula guerrillera del ELN, tal cosa. Entonces uno dice, ey, ese tipo de célula no era del que estamos hablando, es el de la mitocondria, el de la cilia, el del animalito, el del microscopio. Ese es el que estamos hablando, el de la célula. Es decir, tiene uno que entrar a hacer una veeduría, una validación a efectos de que el aprendizaje se garantice de alguna forma. Caracterización del aprendizaje cooperativo encontramos a continuación. Hay una nube de palabras. Vamos a mirar, creo que esta es la primera, dice fomentar la intersubjetividad. Y hay un texto que aparece ahí, interdependencia positiva. Responsabilidad grupal e individual de cada uno de los estudiantes. Interacción estimulante. Estos diálogos deben ser estimulantes con los estudiantes. Por eso, de alguna forma los invito a que también participen, hablen. A veces les pregunto para que hablen su micrófono. Algunos abren la cámara. Algo otros, claro, tienen que asegurarse bien de que pueda abrir la cámara. ¿Cierto? Habilidades interpersonales, la parte dialógica de ustedes, la comunicación. Ahora revisábamos un profe que creía que tenía faltantes en dos notas y resulta que tengo faltantes en una nota. Porque yo no la he revisado la del lunes, hoy es jueves. Se ha agrupado el fin de... Perdón, ayer fue festivo. Entonces, se alinean, se deben alinear muchos factores para poder cumplir. Y si no, pues no se cumple. Les reviso esa tarea de aquí al lunes. Denme de aquí al lunes. Inician módulos también. Entonces, se está apretando como que ya el año lectivo. Coevaluación. Una pieza fundamental en lo que ustedes también se evalúan, los compañeros, se auto evalúan ustedes y se empieza a repetir toda esta teoría. Entonces, los invito a mirar este tipo de delimitaciones del aprendizaje cooperativo. Más adelante aparece una lámina donde dicen habilidades o equipos en los aprendizajes cooperativos. Cuando nosotros trabajamos una tarea, hay unas habilidades que persigue la tarea y hay unas habilidades que persigue el trabajo grupal. De la tarea, podemos planear cuestiones, pedir aclaraciones, verificar comprensiones, dar informaciones, hablar con el compañero, hacer aportes, regular el tiempo de trabajo, practicar una escucha activa, ceñirse a la tarea. Y de relación con los compañeros o cada uno de nosotros con nuestros amigos, reconocer las aportaciones, verificar existencia del consenso, expresar correctamente el desacuerdo. Si usted está en desacuerdo, pues no podemos o podemos no estar de acuerdo en todo. Expresar un apoyo, invitar a expresarse, reducir las tensiones, como que una escucha, si hay escucha efectiva, como que una, eso se llama comunicación asertiva. Reducción de las tensiones, mediar en los conflictos, expresar sentimientos y demostrar el aprecio. Estas son habilidades evidentes en el trabajo cooperativo, la teoría de Johansson. Más adelante encontramos importantes cinco apuntes. Los voy a leer. Dice. Estas preguntas. ¿Por qué este tipo de aprendizaje cooperativo es conveniente para el desarrollo de prácticas educativas? ¿Por qué podría ser? Por la interacción. ¿Por qué los muchachos interactúan entre ellos? ¿Por qué se aprende de la repetición? Otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios que le aportan a los estudiantes en sus prácticas de formación? Creo que algo es la dicción, las relaciones interpersonales. Más aún, ¿por qué los docentes debemos utilizar el trabajo en grupo? ¿Por qué nosotros debemos poner a trabajar a los muchachos en grupo? Y para contestar estos interrogantes, a continuación veremos los beneficios que nos presenta este proceso. Entonces, vamos a mirar los equipos de aprendizaje cooperativo. Beneficios de orden académico en el aprendizaje cooperativo. ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuáles son esos beneficios? Fomentar la productividad y el rendimiento en la competición personal. Calidad en la estrategia del reforzamiento de alta calidad. Esfuerzos cooperativos conducentes a mayor transferencia de los esfuerzos. Es decir, el colegaje y el amigaje, colegaje, amigaje, yo creo que no existe, colegaje, o sea, con los colegas de la U. Recompensas grupales son percibidas como más justas que las individuales, ¿cierto? Como equipos de trabajo. Y de hecho, recibir recompensas en equipo es como que también beneficioso, como que se celebra mucho más. Entonces, beneficios de orden interpersonal, ya la persona, y beneficios de orden intrapersonal. Perdón, aprendizaje cooperativo. Entonces, tenemos acá unos beneficios con la academia, con nuestros amigos y con nosotros mismos. ¿Con nosotros mismos cómo hacen? Pues, el principal es que nos sentimos bien al hacer una tarea, ¿cierto? Porque nosotros nos teníamos hacer una maqueta, teníamos que hacer una maqueta y nos sentíamos bien cuando terminábamos de hacer la maqueta. Eso es uno de los beneficios que experimenta cada uno de los jóvenes o de los estudiantes cuando hacen las tareas. Métodos de aprendizaje cooperativo. Entonces, acá tenemos divisiones de rendimiento por equipos. Por eso, los ponemos a trabajar día 2, día 3, día 4. Profe, falto yo, bueno, métase allá. Y entonces, cada uno se mete en los equipos. Torneos para juegos. Torneos de juegos por equipo. O sea, competir con otro equipo. E individualización asistida por equipos. O sea, del grupo de ustedes sale uno a exponer. Entonces, así como los desafíos. Que hay dos grupos, tres grupos y sale uno a competir. Entonces, es como que uno de los ejemplos. Rol del docente en las actividades cooperativas. Este rol es crucial de nosotros. Que vamos a observar, a liderar, a conducir las estrategias durante el equipo. Primero, hay una intencionalidad. ¿Qué es esta intencionalidad educativa? Que nosotros hacemos la actividad educativa para algo. O sea, si nosotros colocamos una tarea de hallar un ejercicio de derivada. O de calcular el perímetro de todo el edificio. Y medimos, les enseñamos la técnica de cómo calcular perímetros. Y hacemos grupos de trabajo. Los grupos se van a dividir para calcular los perímetros individuales. Y luego sumarlos. Es decir, hay una intencionalidad en la tarea. Hay una metodología. Debo describir cómo lo van a hacer. Luego debo darle unos contenidos. Estos contenidos es cómo explicar o el proceso de realizar la tarea. Hay una evaluación. Tengo que verificar si ellos hicieron su tarea bien. Hay unos recursos. Utilizarán calculadora. Aplicaciones móviles. Y luego una secuenciación. Primero van a hacer una cosa. Luego la segunda. Luego la tercera. Y así realizar todo el trabajo. Al hacer clic en cada uno de ellos. Hay una explicación al detalle. De cada uno de estos ítems. Al cual los invito a observarla. A leerla. A efectos de que pueda cumplirse acá la viñetica de este color. ¿Cierto? Más adelante encontramos la comunicación en línea. Ya así como nosotros tenemos esta comunicación acá en línea con ustedes. Que a veces si usted quiere hablar siéntase libre de abrir el micrófono. Hay comunicación interpretativa, funcionalista y crítica. Interpretativa. Un proceso que nos permite a nosotros identificar los objetivos. O identificar cuál es la charla o cuál es la comunicación. El contenido que se está tratando en la comunicación. Funcionalista. Dice acá instrumentalista y pragmático. Ya esta funcionalidad le damos nosotros muy puntualmente a cada una de las clases. A la pragmaticidad. Si esa palabra me la valen. En cada una de las clases. Es decir. La comunicación al explicar una derivada. No es lo mismo que al explicar los valores. O la responsabilidad. O que al explicar un proceso de emprendimiento. O que al explicar un software. Es decir. Va a ir en función del tema que se esté tratando. Por eso es que no es lo mismo enseñar artes que enseñar matemáticas. No es lo mismo enseñar. Ciencias que enseñar idiomas. No es lo mismo. De ahí la enseñanza de las ciencias de Lee Schulman. Postulados de Lee Schulman. Porque cada una de las asignaturas tiene una. Como que una metodología. Un tinte muy especial. Muy puntual. Y finalmente la comunicación crítica. Pues tenemos todos la capacidad. No de criticar. Sino la capacidad de analizar de manera crítica. Lo que estamos trabajando. Lo que estamos observando. En lo que estamos hablando. En lo que estamos dialogando en el aula de clase. Más adelante aparece la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje. Estos procesos de evaluación. Acá hay un texto. Hay una rúbrica de evaluación. Y debemos estar pendientes de qué se solicita. De qué se pide. Por ejemplo. En estas tareas. Debemos indicar. En un no. O debemos. Indicar unos recursos. O debemos indicar. Qué actividades se deben hacer. Qué las actividades van a ser grupales. O van a ser individuales. Qué insumos se necesitan. Cuánto de tiempo deben disponer para la actividad. Si deben incluir referencias en algún formato especial. Si es IEEE. O es normas APA. Si la idea es hacer. O utilizar una herramienta web 2.0. Si van a ser un entefacto conceptual. O un mapa conceptual. O un podcast. O si van a ser un video. Qué portales van a utilizar. Qué aplicaciones van a usar. Es decir. En las rúbricas de evaluación. Debemos consignar. O esta parte de rúbrica. Trata sobre los requerimientos. Que voy a evaluar. O que son observables. O evaluables. Durante la revisión de la tarea. Y cada uno debemos ceñirnos. A lo que debemos hacer acá. Dentro de algunas de las tareas. Como ustedes saben. El eje 1 es individual. El eje 2 es grupal. El eje 3 es individual. Y el eje 4 es grupal. Esta tarea es grupal. Sin embargo. Hay algunos que están trabajando. De manera individual. Porque aportaron algún tipo. De certificación. De un curso muy requerido. Para validar esa parte de. Grupo. De trabajo grupal. Pero eso ya son casos. Muy puntuales. Muy específicos. Haga clic. Para ver otros documentos. Documentos del EVA. Estos son otros elementos. Aquí tenemos herramientas asincrónicas. Como son el foro. El portafolio. El blog. El correo electrónico. El wiki. Y el webquest. Esta herramienta del webquest. Ya no está activa. Eso era una web. Que uno accedía a través de enlaces. Hiperenlaces. Se conectaba a través de enlaces. Pero yo creo que ese webquest. Ya no sirve. Ya no funciona. Más adelante. Encontramos herramientas sincrónicas. Como son el chat. La audioconferencia. El encuentro sincrónico. La llamada telefónica. La videoconferencia. Y la videollamada de whatsapp. Eso también es sincrónico. Y seguimiento y evaluación de los proyectos. Para hacer un seguimiento adecuado. A estos trabajos de intervención educativa. Que estamos haciendo. Hay un proceso u operación. Que tienen que hacer ustedes. Detección de desviaciones. O de modificaciones. O de verificación. O de validación. O de corrección. Y procesos. Causar el propio proceso de la corrección. Aquí debo. Hacer una anotación. Y es que. En el EVA que ustedes están presentando. O en el. En la herramienta que ustedes están presentando. Deben. Deben. Tener en cuenta de que no es. No se está valiendo. No se vale. La entrega de un curso. Ya hecho de una institución. Que usted. En la que ustedes estén trabajando. Como así. Si hay algún. Profesor. De ustedes. Del SENA. No. No. No es válido que usted presente un. Un curso. Una mediación del SENA. Si me explico. Es decir. Deben crear el Classroom. Ustedes aparte. Deben hacerlo aparte. Porque. Yo no voy a poder entrar a verificar. Porque yo no soy usuario del SENA. Entonces. No sería correcto. De que. Ustedes tengan propuesta. El curso del SENA. O de una institución cualquiera. Porque. No es. No es elaborado. Por decirlo. De alguna manera. No. No. No reviste. Una. Una. Elaboración en grupo. Es decir. No van a poder trabajar los tres. Y decir que los tres trabajaron. En el. En el aplicativo del SENA. Cierto. O sea. Deben hacerlo aparte. Creo que hay dos trabajos. Que. Les hice la anotación. En eso. Y vale. La cuña. Para que. Vayan corrigiendo. Para la entrega final. Porque no serán tenidos en cuenta. Entonces. Al final. Cuando el profesor revise. Y les diga. Que ustedes no pueden. Que tienen que. Que perdieron. Entonces. Se va a formar. Cierto. El. La revisión. Y se van a causar. Unas explicaciones. Entonces. Yo los. Invitaré a que revisen. Este encuentro sincrónico. Etcétera. Más adelante. Hay una video cápsula. De los blogs. De la serie. Te enseñaré a las buenas. Se la voy a. Compartir a ustedes. En el. Voy a mirar las referencias. Este. Lo voy a copiar. Esto. Vamos a mirar. Yo. Esto que estoy. Esto se lo voy a colocar. Se lo voy a colocar. Al grupo 32. Pero. Se lo voy a colocar. Al grupo 32. Pero. No salió. Se lo voy a colocar. Ahora. Al 31. Para que pase. Se nos colocó. Al 31. Bien. Este. Este. Capítulo. Me habla. Sobre. Los. Cinco. Herramientas. De. Los. Blogs. Para fines. Educativos. Es de una serie. Te enseñaré a las buenas. Que tengo en YouTube. Y. Hablamos sobre. Sobre los. Podcasts. Sobre los. Avatares. Las mapas mentales. Las infografías. Etcétera. Vamos a. A tener unos aspectos. En cuenta. Para la evaluación. De estos objetos. De aprendizaje. Y tendremos que evaluarla. En cuatro escenarios. Primero. En el aspecto social. Quiero decir. De que nuestro entorno virtual. Y aprendizaje. Tendrá que actuar. Sobre la población. Afecto institucional. Sobre una academia. O sobre una educación formal. O sobre una. Idea de capacitación. Que ustedes tengan. También. Aprendizaje de contenidos. Tendrá que. Estar en referencia. La elaboración. O la. O la. La. Contemplar. Más bien. De contemplar. Recursos. En audio. En podcast. En mapas mentales. En. Elementos. Audibles. En textos. En infografías. En podcast. Etcétera. Y. Aspectos físicos. De. Infraestructura. Que va a estar. En una. Institución educativa. Que va. A. Solucionar. Una. Parte. A través. De los. De la conectividad. De los procesos. De conectividad. En general. Entonces. Para evaluar. Estos. Entornos virtuales. De aprendizaje. En una institución. Deberé tener. Estos elementos. No puedo decir. Que en mi colegio. Actúa. Una. Un entorno virtual. De aprendizaje. Cuando no hay internet. Entonces. Debe haber aspectos físicos. Debe estar. Sobre una población. Debe tener. Algo institucional. Porque. Pues. Eso. Como que. Marca. La diferencia. Entre una institución. Y la otra. Y. Sobre los contenidos. Que son hechos. Por nosotros. Los profesores. Formatos. De evaluación. Disciplinar. Pedagógico. Y técnico. Entonces. Aquí hay. Unos elementos. Que. No. Aclaran. Esta. Esta información. Y finalmente. Una lectura. Recomendada. Recomendada. De. Los. Las herramientas. De comunicación. En el aprendizaje. Mezclado. Julio Cabrero. María del Carmen. Violente. Y Pedro Román. Y. Las referencias. De. El referente. De pensamiento. Entonces. Acá vemos. En este referente. De pensamiento. En este referente. De pensamiento. Vemos algunos elementos. Que. Nos van a permitir. Hacer una evaluación. De nuestro entorno. De aprendizaje. Hoy. Hemos hecho un recorrido. Este es el último encuentro sincrónico. Hemos hecho un recorrido. Un tanto. Por decirlo. De alguna manera. Rápido. Pero. La invitación. Es que cada uno. De ustedes. Pueda. Hacer. La evaluación. La lectura. La. Con más detenimiento. La. Revisión. Nuevamente. De cada uno. De estos elementos. Este es el último. Encuentro sincrónico. Vamos a mirar. Vamos a las tareas. Voy a entrar por acá. Voy a salir por aquí. Iba a las evaluaciones o a las tareas. Esta tarea. Tiene fecha de entrega. El. El. B. El 19 de agosto. 19 de agosto. 19 de agosto. Actividad evaluativa. Eje 4. Taller. Habilidades de pensamiento a desarrollar. Habilidades de orden básico. No tienen. Habilidades de integración. Evaluar. Y habilidades de orden superior. Metacognición. Pensamiento crítico. Y toma de decisiones. Nombre de la tarea. Desarrollo de aprendizajes colaborativos. Que forman la comunicación argumentada. Y el sano debate. Objetivo de aprendizaje. Diseñar e implementar actividades de comunicación. Sincrónica y asincrónica. Que fomenten el sano debate. Y enriquezcan el ejercicio desarrollado. A través del modelo atarraya. Que se ejecutó en los ejes 2, 3 y 4. Del seminario de sociedades. Del conocimiento, cultura y educación. Descripción del taller. El taller tiene como objetivo. Diseñar e implementar actividades. De forma sincrónica y asincrónica. Que fomenten el aprendizaje cooperativo. Y a su vez. Fortalezcan el sano debate. Y la construcción de integración argumentada. Para la ejecución del taller. Se deberá tener. Se deberá. A través de herramientas. Como los wikis, muros, padlets. Desarrollar actividades. Que complementen el ejercicio. Realizado en el seminario. De sociedad del conocimiento. Cibercultura y educación. A través del modelo atarraya. Para lo cual se podrán proponer. Preguntas, problemas. Estudios de casos. Resolución de retos. Que obliguen a los participantes. A consignar. Sus aportes. De manera argumentada. Con tal de dar respuesta. A solución. O solución a lo planteado. Entonces. Ya vemos por dónde va. En el entorno virtual de aprendizaje. Que ustedes van a hacer. Debe haber evidencia. De herramientas sincrónicas y asincrónicas. Requisitos del taller. Realice la lectura del referente de pensamiento. Y demás lecturas complementarias. Revise otros documentos. Y consulte. Sobre herramientas que permitan la comunicación. De manera sincrónica y asincrónica. Instrucciones. Retome el proyecto desarrollado. En el seminario de sociedad de conocimiento. Cibercultura y educación. Mediante la utilización del modelo atarraya. Dos. Diseña e implemente actividades. A través del uso de herramientas. De comunicación sincrónica y asincrónica. O sea. Vamos a implementar. En nuestro. En nuestro classroom. Foros. Wikis. Padlets. O chats. Donde se da. Se dé respuesta. A preguntas. Problemas. Se efectúen estudios de casos. O la resolución de retos. Que obliguen a los participantes. Deja consignar sus aportes de manera argumentada. Y tres. Establezca las actividades. Establezca. Para las actividades. Tanto sincrónicas. Como asincrónicas. Reglas de comunicación. Clara. Donde prime el respeto. Por la opinión del otro. Las respuestas argumentadas. Y el uso de referentes conceptuales. Para dar solidez. A cada uno de los aportes. De los participantes. Entregable. Lo anterior. Deberá ser. Evidenciado. Por medio de un portafolio. Elaborado en PowerPoint. Slideshare. O script. Ahí aparece PowerPoint. Que ilustre de manera detallada. Cada una de las actividades. Y la herramienta utilizada. Para la comunicación sincrónica. Y asincrónica. Así como las diversas participaciones. Que se generaron. Pueden ustedes. Valerse de las capturas de pantalla. Nota. No olvide agregar al portafolio de evidencias. El respectivo enlace. Del ejercicio realizado. En el modo público. Por si el docente requiere ingresar a verificar alguna de las actividades desarrolladas. O sea. El enlace del Padlet. O de lo que. De la herramienta que ustedes utilizaron. Por eso es que no debe ser del Sena. Una plataforma cerrada. Por ejemplo. Como la de una universidad. Porque está cerrada. Y tal vez yo no tengo acceso. Dicho esto. Ya vemos que. Le vamos dando forma a nuestras herramientas. En el ambiente virtual de aprendizaje. Y ahora le tocó el turno a lo sincrónico. Y asincrónico. Vamos a generar un estudio de caso. O una pregunta que genere un sano debate. Y en la interacción. Tomamos pantalla. Y lo pegamos. Ahí como final de nuestro trabajo. Que ya debe tener algunos recursos. Como videos. Mapas mentales. Imágenes. Podcast. Etcétera. O sea. Ustedes son libres de colocar el contenido que requieren. Entonces. Dicho esto. Se abre la urna virtual. Pregunta del día. Para que. Para aclarar las preguntas. Las dudas. Mis profes. Ya estamos cerrando. El. 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 El semestre. Sí. Dígame. Profe. 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 Yo lo que entiendo ahí. Es que hay que hacer. Digamos. Un. Classroom. Y además. Hay que. Hacer. Usar. Por ejemplo. El. Aquí podemos usar el Facebook. No. Porque ya eso. Eso es social media. Esas redes sociales. Puedes hacer un Padlet. O vincular un Padlet. En el Classroom. Sí se puede. Una herramienta de comunicación sincrónica. O un Mentimeter. Profe. Buenas noches. Hola. ¿Se puede hacer una Wiki? Sí. Es que creo que ahí también hablaba de una Wiki. Sí. Por ejemplo. Yo. Yo. Pues. Empezamos como haciendo. Tomamos como el trabajo. El referente anterior que habíamos tenido. Hicimos como una corta introducción. Sí. Del mismo tema. Que habíamos trabajado ya. Y ahí se puede entonces generar preguntas. Y dar el enlace para que entren y aporten. Hagan sus comentarios. O sea. Sobre lo que se está planteando ahí. Pues. Obviamente que lean como la introducción. Y así mismo puedan aportar. Luego a eso. Luego a eso. Es lo que le tomo los pantallazos. La evidencia. Y es lo que hago el portafolio en PowerPoint. Exactamente. Así es. Así es. Así es mi profe. Entonces. Esa Wiki. Esa Wiki es asincrónica. Ves pensando en una sincrónica. Porque es asincrónica y sincrónica. Creo que el Classroom te permite hacer un chat. Creo que el Classroom tiene la herramienta de chat. Pero. Ay no. No sé. O sea. Compartiría el link de la Wiki en Classroom. Sí. Tienes que. Sí. Claro. Pero luego no pueden directamente sobre la Wiki hacer los comentarios. ¿Cómo? O sea. Sobre la Wiki no se puede dejar una pregunta abierta. Compartir el link con compañeros. Con estudiantes. Y que ellos hagan su comentario sobre lo que piensan del tema planteado. Y eso mismo se le puede tomar el pantallazo. Y se pondrían en evidencia en PowerPoint. Sin necesidad de ponerlo en Classroom. Esa es la parte de Parasincrónica. Sí se puede. Parasincrónica. Sí se puede. Pero la idea es que pueda ser implementado en el Classroom. O sea. Eso no tiene problema. Pegar la URL o pegarle. O sea. Que entonces ya no harían los aportes en la Wiki. Si tienen los aportes en Classroom. Exactamente. Pero el Classroom. Pero en la Wiki del Classroom. Porque por ejemplo. Moodle tiene Wiki. No es una Wiki cualquiera. Es la Wiki de Moodle. En este caso. Classroom tiene una Wiki. Entonces. Puede ser. Lo puedes hacer. Externo. O lo puedes hacer interno. O en Papel. Que es una herramienta. Externa. Ah. Creo que. Creo que. Cuando lo hice. Fue externo. Porque no sabía la verdad. Que Classroom tenía. Tenía Wiki. Sí. Yo lo hice por. O sea. Por la. Por la opción. Que le da uno ahí. En. En. En Google. En Google Size. Ya. Por ahí. Esa viene a ser externa. Exactamente. Externa. Claro. Creo que. Esa. No la tiene. Creo que. Esa. No. Pero. Classroom. Sí. Pero. Igual. La puedo pegar. En Classroom. Y la puedo utilizar. Siendo externa. Sí. Claro que sí. Sí. Porque eso es. HTML5. Eso. Son. Hipervínculos. Eso. Funciona igual. Vale. Ah. Ok. Profe. Vale. Cuéntame. Profe. Sí. Pero. Pero. Pero también para. Para el sincrónico. Puedo. Puedo coger. Y pegar una. Un. 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 Un enlace de. De mí. Por. 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 Por Classroom. Sí. 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 Sincrónico. Mi. Sí. 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 Va bien. Bien. Cuéntame Daniela. Ah. Perdón. Lilibet. Primero Lilibet. Y luego Daniela. Lilibet. Hola. Profe. Buenas noches. Hola. Profe. Mire. Mi pregunta es. Mi grupo. Organizamos el Classroom. Para. Un. Taller. Un curso. Digamos. Sobre derechos humanos. Y las clases. Las dividimos. Como. Conceptualización. De derechos humanos. Y en. En cada clase. Teníamos la idea. Como de subir. PDF. De subir. Video. De subir. Infografía. Esas serían. Las actividades. Asincrónicas. No. Eso. Eso son recursos. Lo que estoy escuchando. Son recursos. Asincrónico. Es foro. Correo. Electrónico. Asincrónico. Es. Wiki. Asincrónico. Es. El. Posteo. En blogs. Ya. O sea. Ahí había. Una. Una. Lámina. De lo. Asincrónico. De lo asincrónico. Ok. Y bueno. Y las. Las. Sincrónicas. Digamos. Como. Digamos. Nosotros. Ninguno. Damos clase. No tenemos acceso. A alumnos. Como haríamos. En ese caso. O sea. Sí. Configurando un. Mi. Lo más sencillo. Que eso. El mismo. Necesita. Lo puedes hacer. Con tu cuenta. Institucional. O sea. Las evidencias. No necesito. Que haya. Otras personas. Ahí. Conectadas. Si no. Te valgo. Que tú. Coloques el recurso. Sin. Sin interacción. Te lo valgo. Que tú. Las. Configuraste. Ok. Como evidencia. De que sí. Se creó. El. Sí. Porque. Como más hago. Ponete mala nota. Porque no tengas alumnos. No puedo. No bebo. Vale. Profe. Muchas gracias. Ok. Señorita. Y ahora viene Daniela. Cuéntame. Daniela. Hola. Profe. Hola. Mi. Grupo y yo. En el. Trabajo. De la actividad. Número dos. Utilizamos. Classroom. Cierto. Y como usted dice. Ellos tienen. Digamos que. La pantalla de inicio. Como. La primera interfaz. Que sale. Para los estudiantes. Como todos. Es un foro. Cierto. Entonces usted me dice. Que sí se puede utilizar. ¿Sí? Sí. Claro que sí. Pero. Pero. Es asintrónico. Sí. Y. Y ahí. Pues también se puede generar. El enlace de las clases. Tenemos el mismo problema. De la compañera. Lilibet. Sí. Que en este momento. Pues. Ya habíamos leído. Lo que se trataba de esto. Y estuvimos intentando conseguir. Los estudiantes de. De la. Del seminario pasado. Y nos dijeron que no. No. No hay afanes. Sí. Y aquí va la otra pregunta. Podemos. Hacerlo. A partir. Digamos. Del trabajo. Que ya habíamos hecho. De. De la actividad. Dos. Simplemente. Reforzarlo. Sí. 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 Claro. Así es. Esa es la idea. Eso es lo que pretende. Retomar el de la edad. Del de la dos. O el de sociedad. Del conocimiento. Cibercultura. Y educación. Y complementarlo. Porque ya tienen un trabajo hecho. Lo pueden tomar. Claro. Lo toman y lo complementan. Cojan el mejor. El mejor que tengan. Bueno. Bueno. Profe. No hay problema que no haya estudiantes. No. 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 Porque no. No tengo como. No tengo como. No hay. No hay. ¿Cómo hacemos? Sí. Bueno. Gracias. Bueno. Profe. Vale. Ok. ¿Alguien más? Mis profes. Ocho cuarenta y tres minutos de la noche. Acá. ¿Tienes mi caro? Don Nilton. ¿Me llamo Don Nilton? No. ¿Me llamo? ¿Tienes mi caro? Don Nilton. Tiene el micrófono abierto. Bueno. Elías. Cuéntame. Profe. Buenas noches. Buenas noches. En actividad. Con los temas sincrónicos. En caso que. Uno tenga estudiantes. Ese link se lo comparto a los estudiantes. Claro. Para que hagan sus interacciones. Y apenas. Apenas. Como es sincrónico. Se va a cerrar. Entonces. Apenas. Usted vea que tenga tres, cuatro, cinco interacciones. Toma una captura. Y listo. Ya. Cierra la sesión. Sí. Por eso. O sea. En mi caso. Yo no tengo estudiante. Pero como. A veces uno puede buscar a los compañeros de trabajo. Para que de pronto hagan unas conexiones ahí. Eso. Le sirve. No hay problema. Claro que sí. Si ese es un ejemplo de la tarea. Claro que sí, profe. Ok. Gracias, profe. Vale. Daniela. Creo que seguía. Daniela. Sí. Profe. Qué pena de nuevo. Dale. No te entiendo. Usted dijo que le enviáramos también el link ahí para que usted pueda acceder. ¿Cierto? Va pegado en el PowerPoint. Sí. Lo colocan ahí. Pero en Google Classroom hay un problema. Nosotros lo abrimos con el correo institucional y lo intentamos acceder a otro correo que no sea el de estudiantes ariandina y no deja. No deja. Entonces que yo le quería preguntar. Si de pronto nos comparte su correo y como sería el único miembro para mirar si 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 deja con el suyo. Listo. Dale con H.A. Álvarez. Ahí te lo estoy escribiendo. Gracias, profe. Adelina. Cocina Estudiantes. Buenas noches, profesor. Dale, Arellis. Buenas noches. Bueno, yo ingresé un triste tardecito a la clase. Sin embargo, profe, yo quiero hablar de la actividad realizada en el EG3. Todavía no la he revisado. Yo utilicé. Sí, pero como escucho a mis compañeros hablando del Classroom, pues yo trabajé con esa aplicación. Entonces a mí me pasaba algo referente a lo que dice la compañera. Eso se da porque el condominio es área andina. Sin embargo, profesor, yo utilicé el condominio Gmail y trabajé con mi correo personal. ¿Con qué fin? Con el fin de que mis alumnos, por así decirlo, ingresen y puedan participar de la evaluación que yo hice. Porque la idea era esa. O sea, la idea era que montar una evaluación y que los alumnos ingresaran y realizaran la actividad. Listo. ¿Es válido también? ¿Es válido? Claro que sí. Listo. No hay problema. Sí, señorita. Exacto. Entonces a mi compañera, pues le sugiero que utilice correos personales, los Gmail de cada quien. Sí, porque realmente andina, el correo de área andina es muy, muy, muy complejo. Es cerrado, sí, es complejo, es institucional y trae hasta nosotros, nos pone bastante, bastante problemita a veces. Sí, exacto, profesor. Entonces eso era lo que quería comentar. Vale, vale, ladies. Lulibet, cuéntame. Profe, ¿qué herramientas puedo utilizar para hacer, digamos, estos foros y cómo las subo al Classroom? No tengo mucho conocimiento sobre eso. En Wiki, en la Wiki, bueno, el foro puedes utilizar, hay diferentes plataformas de foro. Por ejemplo, esto es otra historia, creo que se llama, hay un foro, este es otra historia. Hay un foro que se llama, este, es creaciones literarias. Hay un foro que se llama creaciones literarias. O sea, son foros públicos. Reddit es otra plataforma de foros. Creo que Wikimedia Commons tiene una parte de foros. Wikimedia Commons, creo que ahí manejan las imágenes y manejan, o sea, es toda la media, todas las, los medios de la Wiki, Wikispace, también tiene un área de foro. Hay otros foros que conozco que no voy a mencionar aquí porque son, son, son un tanto, no tan legales. O sea, se manejan información, se manejan, este, aportes o apuntes que no, que no, no son educativos. Entonces, podrías hacer también una búsqueda en internet sobre foros, sobre foros académicos, sobre foros. Creo que el espectador tiene un foro, una, una parte de pieza de foro. Creo que Classroom tiene una, una herramienta de foro. ¿Puede algún compañero complementar cómo lo ha utilizado? Creo que ya indicaron de que con cuentas personales. Entonces, hay algunas, hay algunos, hay algunos que puedes utilizar para, para, para hacer tu, tu, tu aporte, tus, tus apuntes. Es Padlet, Mentimeter, también creo que tiene, tiene una forma de publicación, de posteo de mensaje, Mentimeter, pero Mentimeter es con códigos QR. Entonces, eso te va, vas a tener que insertar una, un código QR dentro de tu Classroom para que el estudiante pueda leer ese código QR y hacer un aporte en el foro. Ahí es donde está la investigación, mi profe, la, el cómo haces tú para hacer, utilizar todas las herramientas y dar una solución. Listo, profe, muchas gracias. Ok, Minibeth, ¿alguien más? Finalmente, ya está creado. Daniela dice, ya está creado. No sé, ¿qué está creado, Daniela? Classroom. Como es el trabajo a partir, todos los trabajos los hemos hecho a partir del de social conocimiento, que es educación sexual. Entonces, ya se creó con él y se tocaría volver a crear otro del mismo. Ok, listo, ok. Este, para la, la partícula que Lili Bedo, la que estaba hablando anteriormente. Este, eh, Flipgrid es otra herramienta de foros en video. O sea, tú puedes configurar un Flipgrid con una contraseña, puede ser cibercultura, por ejemplo, que la hemos manejado. Y haces tu aporto en foro, pero audiovisual. ¿Cierto? Entonces, hay, hay herramientas, hay varias herramientas para ello. Pro, profe. Cuéntame, Ana. Eh, lo que entiendo es que, digamos, nosotros trabajamos en Classroom ya. Entonces, ¿cómo complementar ese Classroom que tenemos? Sí. Nosotros, eh, es agregarle, entonces, aquí lo de la parte sincrónica. Sí. Porque nosotros, la, nosotros hicimos, inclusive, evaluación en EducaPlay. Hicimos evaluación en Genial y, por lo menos, ya la subimos al Classroom. Exactamente. Entonces, agregar esa partecita de la wiki o del foro que sería la parte sincrónica. Sí. Y el mid para que nos haga la parte. Sincrónica. No, perdón, el foro, la wiki para hacer la parte asincrónica. Eso. Y el mid para hacer la parte sincrónica o el, o el Flip. Flipgrid que es también asincrónica. Usamos, sí, que fue el que usamos en Sociedad del Conocimiento, en una actividad cuando grabamos el video. No recuerdo ya qué actividad, si era la 1 o la 2, pero. La 1, el eje 1. Ah, ok. Se arranca, sí. Listo. Listo, sí, señorita. Así está, estás nítida, así está claro todo lo que han dicho. Bueno, 8.52 creo que nos ha rendido bastante en ausencia de más preguntas. Vamos a dejar hasta acá y los invito a utilizar el foro, el grupo en WhatsApp, que es algo asincrónico, ¿cierto? Pues un foro ahí que el WhatsApp es un asincrónico y ustedes pueden colocar también, usar. Lo que pasa es que el WhatsApp es muy personal y tal vez para los fines educativos no dista mucho, ¿cierto? No es tan apropiado, pero bueno, algún momento Meta sacará su parte de WhatsApp educativo porque va para allá, ¿cierto? Y la grabación esta se las comparto el día de mañana. Entonces, gracias a todos por venir. Nos vemos. Si quiere, abra el micrófono para que se despida. Gracias a Ladies. Nos vemos, Lilibet. Gracias por los aportes a Ladies, Lilibet, Milton, Daniela, Ana, Elías. Muchas gracias, profesor, a usted. Ok, Ana. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Jorge, nos vemos, Jorge. Gracias, profesor. Edgar, nos vemos. Luis Tellez. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Andra, Raúl, Díaz, Katie. Nos vemos, Milton, Mónica, Olga. Nos vemos, Jesús, etc. Feliz noche.